Este es el segundo video sobre la configuración de la cámara del móvil o del celular Android como una webcam utilizando la aplicación DroidCam y lo estoy haciendo en Linux Debian 11 Bullseye y además haciendo la conexión por cable USB porque por Wi-Fi, por lo menos con la calidad de mi Wi-Fi es imposible hay demasiado retardo en la señal o un lag en el video En el primer video mostré los comandos de instalación mientras iba leyendo las instrucciones que están en la página dep47apps.com Lo que sigue es configurar OBS Studio en el computador, es decir, en Linux Debian para que reciba esta señal de video es decir, para que OBS Studio pueda ver la cámara del celular como un dispositivo o una fuente o una source y la podamos agregar a las escenas que se crean en OBS Studio El procedimiento no es tan sencillo o no es tan lineal como en el primer video en que solamente iba dando unos comandos e iba murmurando lo que hacía Ahora se deben dar algunos comandos o otros comandos configurar OBS, detener y o reiniciar nuevamente OBS revisar la conexión por cable USB iniciar la aplicación de DroidCam en el celular, etc, etc Además, cometí un error en la configuración mientras estaba grabando el video y duré casi media hora resolviendo o viendo que hice mal Antes de empezar, un pequeño paréntesis Buscando información sobre la configuración de OBS encontré un canal mexicano llamado Urbic U-R-B-U-B-I-C Explica y da algunos consejos y es muy ameno de escuchar Lo mío es demasiado técnico y aburrido Además, me encantó este chiste que resume la mayoría de tutoriales que hay en YouTube Lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar y vamos a instalar Y como todo buen youtuber de tutoriales, esta es la parte en la que les digo No lo hago yo porque yo ya lo tengo Ahora, pero cómo En la que les digo No lo hago yo porque yo ya lo tengo Ahora, pero cómo Ok, y ahora sí empezamos con la configuración del móvil Android como cámara web en OBS Studio Lo último que hice en el primer video fue conectar el móvil con el cable USB Luego iniciar la aplicación DroidCam en el celular Y en el computador lo que hice fue iniciar también el cliente de DroidCam Y ver el video desde un navegador web Y esto lo hacía dando la dirección 192.168.0.14 Que era la dirección que correspondía o que me decía DroidCam Y utilizaba el puerto 4747 Ojo que en el celular se instalaron dos aplicaciones Que son DroidCam y la otra DroidCam OBS En el primer video hice las pruebas con DroidCam Y ahora en este segundo video debemos hacer las pruebas con DroidCam OBS Entonces, para tener el video disponible en OBS Studio En el computador o en Linux Debian Tengo que instalar y habilitar el plugin de DroidCam Y este plugin lo descargo desde la página web deb47apps.com.obs Descargo el plugin para Linux Que es un archivo .zip Y por supuesto voy hasta la carpeta de descargas y lo descomprimo Aunque aquí debía haber dado Andzip, el nombre del archivo Espacio, menos D Y el nombre de una carpeta Para que se descomprimiera en esa carpeta Y no en la carpeta de descargas como lo hizo en este caso Observen que sigo en la carpeta de descargas Y aquí está el archivo del README Está el archivo de la licencia Hay un script de instalación Y también hay una subcarpeta llamada DroidCam OBS Que contiene los archivos del plugin propiamente Por suerte tenía pocos archivos en la carpeta de descargas Y pues es fácil identificar los archivos que se descomprimieron Ok, siguiendo con el procedimiento Abro y leo el README Y dice que tengo que hacer dos cosas Lo primero es copiar la carpeta DroidCam-OBS En la carpeta de configuración de los plugins de OBS Studio Y esto también lo hace si damos el script O si ejecutamos el script install.sh Y el segundo paso es instalar o ver que esté instalado el paquete USB MUX-D Este paquete se instala con sudo apt install USB MUX-D Y como ven ya está instalado Y aquí viene ahora si el error que cometí Debí ejecutar el script install.sh sin sudo Porque observen que al dar sudo Dice que no hay o que no encuentra la carpeta de configuración de OBS Y el problema es que al ejecutar el script con sudo Entonces le estoy diciendo que soy el administrador o el root Y el script va a buscar la carpeta de configuración de OBS En la carpeta del root Y por supuesto allí no hay o no existe dicha carpeta Porque el root nunca ha abierto OBS Studio OBS Studio lo utiliza el usuario Que en mi caso se llama Linux en casa Ok entonces el error lo cometí a las 22.05 horas Y luego de revisar y analizar y de releer el readme Que para eso está Finalmente a las 22.23 doy o ejecuto el script en la forma correcta Y ahora si se crea la carpeta de los plugins de OBS Y dentro de esta carpeta de los plugins se copia la carpeta del plugin de DroidCam Perfecto el siguiente paso entonces es conectar el celular por USB E iniciar la aplicación DroidCam OBS Y luego tengo que ir a la configuración de OBS Studio Aquí en el computador con Linux Debian Y buscar en las fuentes a que aparezca una fuente llamada DroidCam OBS Ok aunque para que aparezca la fuente llamada DroidCam OBS Tengo que reiniciar OBS Studio Entonces esto es un poco complicado de hacer o demostrar Y realmente no lo he visto en ningún tutorial Puesto que ahora tengo que detener la grabación de OBS Reiniciar OBS Y por supuesto se detendría la grabación del video que estoy haciendo con OBS precisamente Pero como estoy en Linux Debian Lo que hice es que al tiempo también estoy grabando la pantalla externa con simple Screen Recorder Así que detengo la grabación de OBS Studio Reinicio OBS Studio Y como todo buen youtuber de tutoriales esta es la parte en la que les digo no lo hago yo porque yo ya lo tengo Y ahora si veo de nuevo las fuentes ya aparece la fuente llamada DroidCam OBS Y entonces ya puedo configurar o agregar esta fuente La fuente que viene del celular del video del celular a una escena que yo quiera crear Como estoy conectado por USB aquí da igual si pongo como dirección IP 192.168.0.14 O también puedo utilizar 127.0.0.1 Que es el home o es la dirección del loopback de mi computador Si estuviera por wifi únicamente funciona con la IP que aparece en la aplicación del celular Que en mi caso es 192.168.0.14 También para asegurar que tengo conexión en el celular Tengo abierto el cliente de DroidCam en el computador Aunque creo que esto no es necesario La resolución que viene por defecto es de 640 x 480 Si le configuro una mayor resolución aparece una marca de agua Y esto es porque estoy utilizando la versión gratuita de DroidCam La versión pro o la versión de pago cuesta unos 6 u 8 dólares Pero pues antes de comprar esta versión por lo menos ya me aseguro de que funcione Recordar que estoy grabando algunas partes con Simple Screen Recorder Y pues otras obviamente con OBS Studio Esta parte del video por ejemplo es la grabación de OBS Studio Que muestra la pantalla principal o la pantalla interna del portátil Y esto es lo que grabé al mismo tiempo con Simple Screen Recorder Pero en la pantalla externa Y se ve que estoy modificando la escena de OBS La escena de OBS se llama pantalla 1 Y tiene dos fuentes Una fuente es la pantalla principal del portátil Y la segunda fuente sería la cámara web del celular Si se presenta algún retardo o algún lag en el video que se recibe del celular Se podrían ajustar algunos valores Como por ejemplo el target bitrate A menor bitrate obviamente tenemos una menor calidad de la señal Pero se tendría una respuesta más rápida También podemos modificar el keyframe interval Es una trama de referencia para hacer la compresión en MP4 Técnicamente hablando para hacer la compresión en MP4 O para hacer la compresión del video Se toma una trama de referencia o una imagen de referencia Que se envía completa Y entonces las siguientes tramas no se van a enviar completas Sino que se envían las diferencias O lo que cambió de las siguientes imágenes con respecto a la imagen de referencia Pero la verdad ya no recuerdo Si aquí al tomar un valor mayor O un valor menor Sea mejor o peor para la calidad de la señal Hace mucho que vi esto en la universidad y ya no recuerdo Lo único que nos queda es hacerlo por ensayo y error Creo que dependía del tipo de video O del tipo de movimiento que se tenía en el video Es decir, no es lo mismo comprimir una señal de video Que tenga un partido de fútbol O un partido de básquetbol En que hay mucho movimiento A comprimir el video que se haga de una partida de ajedrez Por ejemplo En la configuración de la cámara En target FPS Se podría dejar bien sea a 30 o a 60 Serían 30 fields por segundo O campos por segundo O 60 campos por segundo Es decir, serían 30 o 60 imágenes Que se transmitirían cada segundo En mi caso lo dejo en 30 Que es más que suficiente De nuevo, si se observan lags o retardos en la señal En vez de 60 podemos utilizar solamente 30 FPS Ok, y con esto termina este tutorial de configuración De DroidCam en OBS Studio Espero que les sirva Y si tienen alguna sugerencia Pueden dejarlo abajo en los comentarios Muchas gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!